Música 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 Quiero sentir el calor, una vida de pasión Que me llevo a estudiar, donde más una canción A ti me ilusión Quiero sentir el calor, una vida de pasión Que me llevo a estudiar, donde más una canción A ti me ilusión Quiero sentir el calor, una canción Que me llevo a estudiar, donde más una canción Que me llevo a estudiar, donde más una canción Que me llevo a estudiar, donde más una canción ¡Ale!